Maripiri Dime Ay, no, pero aquí se está muriendo alguien Maripiri ¿Cómo? Ya que estamos en este tema que tú trajiste Ay, dime, papi Este tema lo trajiste, este tema lo trajo Maripiri No lo traje yo, señores Yo voy a todas contigo, dime Vamos ¿Cómo? O sea, pues estaba hablando ya del hambúrguer Tú trajiste el tema Sí, ajá ¿Qué quieres saber de hambúrguer? Yo pienso, yo, yo, esto soy yo A mis 30, yo tengo 39 años A mis 30 años, yo empecé a experimentar con Practicar el sexo oral en una mujer Bien eficientemente y bien duro O sea, es brutal Yo siento que yo soy duro ¿Cómo a ti te gusta? No me digas Espérate que Yo soy un caballo ¡Estáte quieta! Ya se quiere salir, mira A mí Déjame taparme porque es que no puedo No mires para acá No voy a mirar Porque te quiere saludar No, no, no Te quiere saludar Mira, está así, mira Está encojonajín Maripiri Siempre que Espérate, espérate, espérate Dime, mi amor Dime Que tú eres un duro Mamando, me dijiste Yo soy un duro mamando Yo soy un duro mamando Y en realidad, lo he dicho anteriormente Desarrolla esa técnica Porque yo no duro mucho En el sexo No Pero mamamos mucho, ¿entiendes? Me aseguro que la persona esté satisfecha Para que Y tiene buena lengua Tiene buena lengua Yo soy un caballote Eres un caballote Eso creo yo Bueno Del 1 al 10 10 10 Oh, wow Pues eres tremenda jodienda, papi Ya yo no veo más temas Yo no sé de qué hablar, cabrón ¿Cómo un cabrón? Maripiri, cuéntame Cuando tú estudiaste En la Intel Hoy vas a soñar con mi Toto Y la mierda es que no hay fotos Para encontrar una referencia En Pombu